Quédense mucho, ¿qué les puedo decir? Quedan siempre en el amor y jamás abandonen sus sueños. Soy su amigo Pepe Vilchis. Lo que yo digo es que es muy exagerado. Te veo que me rompí la espalda. ¿Qué? Fue una desviación, un atajo. Claro. Vamos al transbordador, ven conmigo. No sé de qué estás hablando. Como un día y medio. Aparte de la conversación que tuve contigo hace como una hora en la jungla, no nada. Así que soy un inútil y adicto de más. Iruka trata de ocultártelo, incluso ahora. Ya haría cualquier cosa por callarme la boca. El decreto es que nadie debe decirte sobre el zorro de nueve colas que está dentro de ti. El espíritu del zorro que mató a los padres de Iruka y destruyó nuestra aldea está dentro de tu cuerpo. Ahora sí comprendes. No tienes forma de vencerme. Solo un tonto pierde su tiempo tratando de convertirse en algo que no puede ser. Toda persona tiene su camino trazado y debe seguirlo. Nos vemos, señor Goose. Bien, ¿de quién es el turno? ¡Neo! Bien, caballeros. Y la vida, prepárense para la cara más graciosa de la tierra de caras graciosas. Ginga, pelear contra ti es la única razón por la que he llegado hasta aquí. ¿Qué estás esperando? Veamos más de tu poder de ataque ahora, ¿quieres? ¡Ataca, León! Ya no lo soporto más. Toda esta basura quedará en mi cerebro para siempre. Mi mente está arruinada, llena de tonterías, basura. Odio a este lugar. Odio a Dexter. Tú y tú van a pagar por esto. ¡Lo van a pagar! Hola, ¿el entrenador? ¡Renuncio al equipo de fútbol! Hola, ¿cuadro de honor? ¡Renuncio! Oye, ¿tú te llamas señor serpiente? Sí, 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 sí. ¿Tú quise decir no? Ah, bueno, en realidad tú no estás en las alturas al lado de Zeus, ya que tú eres Zeus, pero ¿entiendes la idea? ¡Oh, hijo! ¡Oh, coño! ¿Qué es lo que, mamá, crees que debes decirme que decidiste no decirme? Mi cuerpo que permanecía destruido se quedó encerrado en este lugar. Todos mis conocimientos que tengo en la memoria fueron robados. Yo dirigí a las raides oscuras de Etemol. Pero cierto día, recobré el conocimiento y sin que Etemol se diera cuenta, fui reconstruyendo poco a poco mi cuerpo. No tocaré a Barton. No has de obligarlo a que te mate. Tan lento, tan íntimo. Haré que exploten tus miedos. La voy a despertar solo para que contemple lo que hizo. Y cuando grite, le romperé el cráneo. ¡Eso te ofrezco, sabandija cobarde! Ya he extendido la cadena. Ahora ya no puedes acercarte a mí. Acercarte a la cadena significaría perder la vida. Si quieres morir, no lo dudes, acércate. Contra la cadena no tienes ninguna posibilidad. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oye tú. Yo soy Van de Fanelia. ¿Qué es este lugar? El dragón me ha seguido hasta aquí. Niña, sal de aquí. Un dragón de tierra se acerca. ¡Wow, wow, 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 wow! Los pies abajo. Lo acaban de ilustrar. ¿Creciste en un establo acaso? Eh, dime. ¿Qué puso a la reina tan helada de ida? Alto. ¿Querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Un segundo. Dime, ¿te comprometiste con un sujeto al que habías conocido apenas ese día? ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Si puedo leerlo, debería funcionar, ¿correcto? ¿Por qué no funciona el conjuro? Puedes hacerlo, solo un intento más. Cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué habría de hacer eso si cualquiera es la letra, la justicia que imparten los dioses? La justicia que aniquila todo lo maligno. Lo que no entiendo es cómo descubrieron mi plan por el simple hecho de querer asesinar a Goas. Es tiempo de que lo pierdas todo. Tal vez hayas destruido a mi santuario oscuro y hayas parado su magia, pero fue solo temporal. Una magia tan poderosa no se desvanece tan fácilmente. Sí, Granjero Pickles. Lo siento, Granjero Pickles. Granjero Pickles. Ah, ¿usted cree que si soy un buen espantapájaro, Santa me traerá muchos regalos? ¿Eh? Ay, ¿entonces puedo ir con Travis a ayudar a Bob? ¿Tú eres mi padre? Por supuesto, por supuesto que sí. No sé cómo no me había dado cuenta. Esos inexpresivos ojos, la desenfrenada agresividad que te impulsa a atacar a los extraños. Comeré el desayuno de mañana, la comida y la cena y quisiera comer todo lo que cocines. Por el resto de mi vida, ¿por qué? Acán, yo te amo.